Bueno Miriam, con esa imagen maravillosa de esta Ushuaia que amanece cada día más Y que nos vamos acercando al día más largo del mundo Ay si, necesitamos un poco de peso salir el solcito de nuevo Nosotros estamos muy bien acompañados por el ingeniero Fabián Molleras Bienvenido Fabián, por la bióloga Noelia Paredes, como estas Noelia Y por hongos, tenemos muchísimos hongos Y de esto vamos a hablar, porque los vemos, sabemos que están Me llama mucho la atención este, como estar en una bolsa que quiero saber que es Y se comen ahora los hongos, porque uno siempre ve honguitos por la calle Y pregunta, ¿se podrán comer? Bueno y ahora, ¿qué están haciendo del INTA? Cuénteme Bueno, del INTA y de la universidad Noelia trabaja en la universidad, yo estoy en el INTA Ushuaia Y bueno, estamos experimentando con la producción de hongos comestibles Como decías vos, se comen, son muy sabrosos, muy nutritivos Es un muy buen alimento Y bueno, este proyecto surge por una demanda de los productores frutioartícolas Que nos planteaban, bueno, ¿qué hacemos en el invierno? ¿Qué hacemos durante los cinco meses que no podemos producir? ¿Cómo hacemos para prolongar la temporada de cultivo? ¿O qué cultivos alternativos podemos realizar para que no se nos haga tan larga? Y bueno, ahí por Noelia empezamos a pensar este proyecto de cultivos de hongos Y bueno, concretamente acá lo que tenemos es un hongo que se llama gírgola O pleurotus ostratus, es el nombre científico O hongo ostra, por cómo sale Y creciendo en un residuo de la industria forestal Que son acerrines, virutas Ah, mira Entonces lo interesante es que transformamos un residuo Que es muy abundante, digamos, en las carpinterías, en los aserraderos En un producto que es muy preciado por el sector gastronómico Y bueno, y que también puede aportar mucho a nuestra alimentación Sé que ustedes, perdón, han logrado, digamos, prácticamente producir un hongo Que a la vez, a la vez, digamos, que se puede hacer en la casa, en cualquier lugar Es un hongo que ha sido elegido por la gastronomía como el ideal para la cocina fueguina, digamos Es muy bueno, la verdad que en el primer curso que dimos junto con la universidad Convocamos al sector gastronómico Ahí estuvo Facundo Chiara, que es un referente gastronómico local Teníamos 4 o 5 kilos de este hongo, de esta gírgola Y bueno, los preparó a la parrilla, salteado, escabechado Hicimos una degustación Y bueno, la idea era juntar los eventuales productores Que estaban tomando el curso ¿Cuál es el que mejor funciona? Con la demanda Y la verdad que los chefs ya lo conocían a este hongo Y bueno, muy entusiasmado para incorporarlos en sus cartas, en sus menús Así que bueno, hay toda una potencialidad atrás de esto Que en eso estamos Y Noelia, ¿por qué este sí y otros no? En realidad este está bueno porque es nativo del norte de Patagonia Es de acá De acá no, del norte de Patagonia Del norte de Patagonia Pero acá viene como pino Pero con la viruta de Lenga funciona bastante bien Acá o sea no lo encontramos en el campo Pero en otros lugares, en Neuquén, Río Negro Se puede encontrar en cualquier bosque Y con un tamaño bastante grande Lo bueno de esto es que Existen un montón de variedades de hongos comestibles Que se pueden cultivar también así en bolsas o en frascos Pero este respondió muy bien Ahí igual Fabi trajo otra que es del mismo género Pero se llama Zeta Cardo Que es el que está ahí en el frasquito Claro, que es el que más se ve digamos cuando uno sale a pasear Arrancarón El que esté en el frasquito No, no, este tampoco Ese no es el amarillito Pero es muy parecido Para, 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 porque yo la verdad A los hongos tengo una cosa media rara con este tema Vos agarrás la bolsa La llenás de viruta y que el honguito sale solo No, hay que hacer todo un proceso Que eso fue lo que estuvimos probando con Fabián durante todo el verano Sí, lo otro a tu pregunta, ¿no? De por qué este hongo Este hongo tiene la habilidad de crecer en la madera Es un hongo que se banca Y puede degradar la lignina, la celulosa Que son dos componentes Que no todos los, de la madera Que no todos los hongos la pueden degradar Por ejemplo, el champiñón El portobelo Que son los hongos que llegan al mercado Lo más común, exactamente Necesitan un compostaje previo del sustrato Esto no Esto le pones la viruta Nosotros lo que hacemos es Suplementarla con un 20% de salvado de trigo Para darle un poco más de energía, de proteína Y un poquitito Y un poquitito de cal Para elevar el pH, la acidez Y evitar que los competidores Que son los moh, el penicillium Y otros más Le compitan por el sustrato Entonces lo que se hace es Mezclar eso, viruta, con el salvado de trigo Con un poquitito de cal Se esteriliza Nosotros lo hacemos en un olla común Se puede hacer en autoclave Y después se siembra, ¿no? Entonces tenemos la viruta Ahí está la viruta Tenemos el salvado de trigo Ahí está, ¿no? Ahí Adri, que lo toman los chicos Y este es el micelio Esto es lo que vamos a sembrar Ahí está, la espora del hongo No es eso mismo blanco No es la espora No es eso mismo blanco que se ve ahí Que es el cuerpo del hongo Es como el cuerpo desquitativo del hongo Esto si no puedo tocar y no me va a tocar No, no, está dentro del frasco En ese caso lo multiplicamos Junto con la universidad Ahora, vos te das cuenta Lo que estás diciendo Es extraordinario Porque cuando Conozco lo que es El fabricar el famoso champiñón Y todo el trabajo que lleva Y encima A posteriori El producto Lo que se ha convertido hoy En uno de los productos Más solicitados Para la gastronomía Y ahora de pronto aparece Este hongo Que es más fácil de cultivar Más fácil de hacer Y de producir Porque la verdad Se abre una puerta impresionante Para los productores locales Fíjense la época del año Estamos hablando En pleno invierno Y estamos produciendo hongos Eso es lo que tienen O sea, como pueden prescindirle de la luz O necesitan un mínimo Para que se induzca la fructificación A diferencia de los cultivos tradicionales Claro, tradicional Las verduras de hoja, por ejemplo Necesitan de luz Para realizar la fotosíntesis Y crecer Los hongos no Son individuos muy particulares Eso lo puede explicar muy bien Noelia De todos modos Hay que estudiar los ciclos de vida De los distintos tipos de hongos comestibles Porque este O sea, nos sirve Que lo cultivemos así Con estos residuos Porque le gusta crecer En lugares donde hay poca O sea, donde hay Y poca proteína en realidad Pero es porque el hongo Tiene una capacidad De incorporar y matar Nematobos Que son gusanos Que crecen en el suelo Crecen lugares donde hay La madera es pobre Siempre para nutrirse No tiene nada de nitrógeno Solo carbono Entonces la manera que tiene De incorporar Es matando algunos gusanitos Que andan por ahí De esa manera Incorpora el nitrógeno Cuando hacemos este tipo de cultivo Lo que hacemos es engañar al hongo Ponemos ese sustrato pobre En nitrógeno Sobre el que crecen Pero con el agregado De harina de salvado Es como que Le estamos agregando La proteína Que ellos obtienen De los gusanitos De los gusanitos Claro Perdón Garaciela Ramaciotti Que hoy está en el paraíso De los hongos Me imagino Fue la primera Que editó un librito Recopilando Todos los hongos Que había prácticamente En Tierra del Fuego Y una cosa maravillosa Que ella demostraba Era que prácticamente En Tierra del Fuego No hay ningún hongo venenoso Hay, tenemos Salvo uno Salvo uno Pero en realidad Dice que es muy difícil De llegar ¿Es cierto esto? Tenemos Y hay uno que es muy abundante Que es el Praxinus Que está muy presente En el bosque de Lenga De Ñire Es uno anaranjado Por eso La recomendación es Si no se conoce No se ponga Mejor no lo pruebes Porque podemos tener problemas Y también depende Lo que sí No hemos identificado Hongos mortales Mortales Claro Mortales como hay en el norte Que es convencido También depende Del estado En el que uno Encuentra el hongo Porque a veces Pueden estar pasados Y ahí sí Pueden ser tóxicos Algunos De cómo se cocinen Porque algunos No se mojan Se tienen que cocinar Si o si En la sartén O crudos Y también depende De si sos alérgico O si sos Ahí está Que tenemos La manita Me nombra el portobelo Y yo me voy tirando para atrás Ahora la pregunta Porque la verdad Uno lo ve Y dice Esto se puede producir ¿Cómo se puede aprender A hacer esto? Yo te veo con ganas De producir No, sí Yo te veo Yo te veo con Te vamos a ayudar al taller Hay talleres Porque la verdad Uno lo ve Y ustedes lo cuentan De una manera Que dicen No es tan difícil Esto yo lo puedo hacer Esto yo lo puedo producir Como ustedes dan cursos Traen las esporas ¿Cómo se hace? No es difícil Pero exige Primero conocer algo Primero la biología Del hongo Para saber Con qué estamos trabajando O sea Es como cuando querés cuidar Un perro Claro O querés tener un perro Tenés que saber Sus tiempos Qué le tenés que dar De comer Qué no le tenés que dar De comer Cómo cuidarlo Si necesita luz Cuando dormir y demás En el taller lo que hacemos Es en una parte En el laboratorio Yo les explico Les doy toda la parte De ecología Y funcionamiento del hongo Vemos Cortamos pedacitos De setas Y la gente Los puede mirar Al microscopio Y en la lupa Que esa es la parte Que para mí Es la más linda De toda De esa parte práctica Y después Nos trasladamos Al INTA Donde Hacemos una degustación Y Fabián explica El proceso Ya más Más productivo Y la gente Puede tomar Los talleres Para aprender Donde Cuando Como Yo ya quiero anotar Ya dimos uno El 20 de mayo El primero Fue aquí en Ushuaia Bajo la metodología Que explicó Noelia El segundo En Río Grande El 30 de mayo El 30 de mayo Fue en Río Grande Que entendemos Que hubo muy buena Muy buena recepción Del curso Y ahora repetimos Mañana El 11 de julio Estamos repitiendo Aquí en Ushuaia Y la verdad Es que No hicimos convocatoria Porque ya con la primer convocatoria Se anotaron Más de 100 personas Así que estamos cumpliendo Tratando de cubrir Esa demanda Y queda lugarcito Si alguien quiere ir A qué hora No No La próxima les vamos a contar Solamente decimos mañana Ahora Mi pregunta es Porque la verdad Yo estoy asombrada Porque yo sigo insistiendo Con la bolsita de verano Me está volviendo loca ¿Cómo se les ocurrió esto? ¿Alguien pasó? ¿Vio? Dijeron A ver qué honguitos Podemos plantar Claro Porque alguien tiene que nacer Esta idea maravillosa Yo soy un apasionado De los hongos Desde que tenía 15 años Que recolectaba En mi pueblo En Rojas Y cuando viniste acá Me imagino Y también Y bueno Y siempre fue un tema Que estaba ahí pendiente Y bueno Y cuando tuvimos esta reunión Con los productores Fruito y hortícolas Y surgió esto De qué cultivos alternativos Para cortar el invierno Hacemos Y bueno Ahí se te dijiste Hay uno las dos cosas Sí Los mismos productores Pensaron en los hongos Y ahí salió Noelia Que sabemos que bueno Ella es doctora Especializada En el estudio de los hongos Microscópicos encima Mirá Desde el INTA Habíamos hecho Una encuestita primero La subimos a la red Y bueno Ahí nos dimos cuenta Que el tema tenía Mucha potencialidad Claro Noelia ve la encuesta Y dice Este es mi tema Ella tiene un doctorado En micología Claro Tenemos capacidades De sobra Y bueno Ahí fue que hicimos Esta articulación Universidad INTA Y bueno En eso estamos Con razón Le digo Yo soy alérgica Y me dice ¿A cuál? Ya empezó a desmenuzar Ya voy a charlar con Noel Pero aparte Lo más importante Es que vos mencionabas esto Que se hicieron Se degustaron Hay por parte De distintos locales Gastronómicos Ya está la demanda Ya está la demanda Y ya hay Uno de los Participantes del curso Se está alargando A producir Hay dos o tres Que ya lo quieren hacer A nivel comercial Digamos Y bueno Y ya hay una demanda concreta Y que lo incluyen Digamos en las cartas Exactamente De casi todos los restaurantes Exactamente A mí una de las cosas Que a mí siempre Me sorprende mucho Por ejemplo Y aprovecho la oportunidad Mirá lo charlábamos Entre cámaras El famoso Y conocido Pedo de oso ¿No? Lo iba a decir Lo tengo que decir Lo iba a decir Lo tengo que decir Estaba doler ¿Por qué es un hongo Que yo la verdad Que rescato muchísimo Grande Blanco Inmenso Que realmente Uno lo puede fetear Y es delicioso Ahora ¿Por qué eligieron este Y no por ejemplo El pedo de oso Que sabemos Que puede ser más productivo Por cantidad Es que en realidad Todavía Todo lo que son hongos nativos Necesitan de un estudio Nosotros tenemos que completar Todo el ciclo de vida Ver cuál sería El sustrato adecuado Porque esto Vos lo encontrás en madera Y sabés que la madera Te funciona Y es un residuo Que acá abunda Ahora El pedo de oso ¿A dónde lo encontraste vos? En un pastizal Y tengo lugares secretos Que ya no los voy a divulgar Pero en general No los voy a divulgar Porque por haber divulgado uno Ya ese lugar No encuentro más En el tipo de ambiente Así que los otros Que encuentro Después lo charlamos Entre nosotros Para ver si más Pero no me digas Específicamente con coordenadas Decime el tipo de ambiente Ah bueno Por ejemplo En el que encontraba antes Y que ya no encuentro Era la zona del Monte Susana Que da frente Al parque Los pastizales Los prados pastizales No era justamente La loma La madera Frente al parque municipal Frente al trencito Pero hay pasto Había pasto Exactamente Había pasto Y cuando había vacas Ok Ahí hay que hacer un estudio De cuál es realmente El sustrato Si se puede replicar En laboratorio Ajá Y también O sea No es solamente Fabián Les puede contar mucho mejor Cuando uno va a cultivar hongos Tenés que replicar Todo el ciclo de vida Y ellos primero Están dentro del sustrato O sea En oscuridad Con mucha temperatura Sin oxígeno Después cuando nosotros Vemos la Z El ambiente externo Es mucho más frío Necesita mucha más luz Entonces uno tiene que saber Esos tiempos Cuál es la temperatura adecuada Cuántas horas de luz Cuántas horas sin luz El contenido de oxígeno Ah mirá No es tan fácil Y unos retoñitos Empecé a ver En la cancha En la pista de De rugby Que salen cada tanto Pero como No lo dejan crecer Porque son un chiquitito En la rotonda del Cadic También hay Pero bueno Este es el comienzo Había que empezar Por alguna punta Claro Supongo que están investigando Este hongo se conocía Que tenía mucha apreciación Por la gastronomía Que es muy nutritivo Que realmente tiene Todos los aminoácidos Principios activos Que son nutracéuticos Es muy bueno Crece en la viruta Y bueno Empecemos por este Claro Y después vamos a trabajar Con Que de hecho Tenemos pensado Abordar el tema De los hongos nativos Y bueno Lo que decía Noelia Esta domesticación Se pueden cultivar No Qué valor gastronómico tienen La verdad que conocemos Bastante poco De los hongos nativos Y hay que ponernos en valor Y me da fe que son comestibles Totalmente Elegime uno Me como uno ya Por acá se desprendió uno Yo paso eh Besito yo sigo con la grisina Si no les molesta Listo Y vamos a cerrar ¿Lo compartimos? Dale Ahí está Mira justamente Mira Eso se llama Compartir Ahora Dejame decirte una cosa Fecha de siembra De esta bolsa 9 de junio 9 de junio Sembramos hace un mes Y estamos cosechando Y el tamaño Es bastante rápido Me voy a comer Un hongo producido Acá En tierra del fuego Vamos yo te acompaño Mamita querida Una mantequita Con Aquí estoy Y una cebollita A mi dame una facturita Con dulce Yo voy a estar más contenta Ustedes no tienen Programas de cocina Vamos a contactarte Vamos a contactarlos Si les parece Nos comprometemos Y traemos Una chírgola Hecho Y le hacemos algún plato Totalmente Ya lo contamos Con el chef Que tengan Si Con el chef Claro que si Algo que inventen con esto Chicos Muchísimas gracias Nos quedamos charlando Nos quedamos Él se queda comiendo Yo me quedo charlando con Noelia Porque soy alérgica Todo esto y más Aquí en este baño Estás informado En un rato volvemos No te vayas No quiero esperar por ti No quiero tener que perder Todo que he compromisado Tengo que sentir otra vez Tengo que mantener a la noche Tengo que mantener a la noche Y oh 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!